Hemos acabado con la artillería. Sí, señor. Perdimos a muchos valientes, pero su sacrificio no será en vano. Nuestros tanques forman una línea de acero tanto de rosa que toda la resistencia alemana será aplastada bajo sus cadenas. Hoy, veremos cómo cae Sibiru. Junto con todos los necios que se interpongan en nuestro camino. Duro. ¡Probos, camaradas del tercer ejército de choque! ¡Hoy arrastramos las líneas alemanas! ¡Avancen hacia la estación de tren! ¡Uy, me tocó con un tanquecito! ¡Qué bien! ¡Dimitri! ¡Preparen las llamas! ¡Bien! ¡Ahora tirren de cerca a esas ratas del horizonte! ¡Preparen los ocho! ¡Preparen los oeste! ¡Será lo primero que arderá hoy! ¡Non, ¡Bien! ¡Comen hacia la estación de tren! ¡Otro con todo el norte! ¡Otro controllo de Himself! ¡Étame Темp social! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos avanzando, papi! ¡Vamos avanzando! ¡Tengo que tocar para allá! ¡Tengo que tocar para allá! ¡Muy quieto! ¡Otro tanque! ¡A la derecha! ¡A ver! ¡Uy! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡No la habían matado! ¡No está blindado! ¡No está blindado! ¡No está blindado! ¡No está blindado! ¡icha합니다! ¡No son las cantidades representado! ¡Ya no son lasointed! ¡No! ¡Areí más! ¡De dónde? ¡Vamos, vamos avanzando, avanzando! ¡Uy, esa mariposa! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡A la derecha! ¡La derecha, la derecha! ¡A la derecha! ¡Estoy tocadísimo! ¡Estoy tocadísimo! ¡A la derecha! ¡Vuelve! ¡Vuelve ese camión! ¡Con todo el poco de al lado de adentro, hermano! ¡No tengan piedad! ¡Sin piedad! ¡A la derecha! ¡Vamos allá! ¡Vuelve! 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 ¡Cállate! ¡Pu ¡Vuelve! ¡Vuelve! Mano de carros, güey. Desde el otro, desde el otro. Uy, puta, me dieron durísimo. Uy, quieto. ¿De dónde? Tres portas de infantería. ¡A la izquierda! No sea marica, yo estoy ruido de tanque y autojero. No los he eliminado a todos. No los he eliminado a todos. Tres portas de infantería. ¡Detrás! Falta uno, falta uno. ¡Corre! ¡Correcto! 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 ¡Fansers Rex! ¡Acaban con todos! ¡Todo a la derecha! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Hurra! ¡La fortuna nos sonríe! ¡En Berlín! ¡En Berlín! ¡Allí verán los alemanes lo que han provocado! ¡Entre tanta sangre! ¡Usted estaba tirado! ¡Tanta bala y tanto muerto! ¡He descubierto que un antiguo amigo estaba vivo! ¡No los contaba! ¡Estabas vivo! ¡Dimitri Petranco! ¡Ví como engañaba a la muerte! ¡Una y otra vez en Stalingrado! ¡Mientras él viva! ¡Este ejército no perderá el corazón! ¡Todos estamos orgullosos! ¡No los contaba!